¡Alegría! Es el marco musical de mis queridos piratas del bolero. ¡Bienvenido! Tú, como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Si tus ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es inigual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te di mujer, yo te pude querer con toditita mi alma. Eres la crema que Dios convirtiera en mujer para bien. Por eso quise cantar, venga. Por eso quise cantar. Y gritar que te quiero. Por eso. Por eso elevo mi voz. Y gritar que me hiciera valer. Con toditita mi alma, venga. Con toditita mi alma. Eres la crema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar. Por eso quise cantar y gritar que te quiero. Mujer consentida. Por eso elevo mi voz. Bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Que te quiero. Venga. Ricardo, el compañero. Que bonito. Me espero No voy a abarcharme No voy a alejarme Sin antes decir Que lloro Que sufro al mirarte Tan cerca mis manos Sin poderte así Quiereme ¿Para qué? Para hacerte tres regalos ¿Qué son qué? Son el cielo La luna Yo que soñé Contener una reina Que mandara En mis adentros Ya no tengo que buscarla Porque en ti Todo lo encuentro Ya no más Dime que sí Solo basta una sonrisa Solo basta una sonrisa Más fuerte ¿Para qué? Para ¡Vámonos! Que son el cielo La luna Y el mar Otra vez Son el cielo La luna Y el mar Sí, Señor Son el cielo La luna Y el mar Hay alas Que son el cielo La luna Y el amor Muy buenas noches El señor Carlos Cueva Buenas noches Bienvenidos Ricardo Caballero Mi compadre Qué hermosos temas Mi querido compadre Qué hermosa noche Agradecemos a toda la gente Que hace favor De vernos en casita En cualquier parte del mundo Y a cualquier hora Y a cualquier lugar Aunque si nos están viendo A las nueve de la noche Hoy jueves Que estamos estrenando episodio Pues muchísimas gracias Y antes de comenzar Compadre Queremos dedicar esta canción Que les gusta Le gusta muchísimo A la señora Josefina Abuela de una de las personas Más importantes De este equipo Que es Gabo López Nuestro amigo de Google Muchísimas gracias Gabo Que viene desde Dublín Desde Dublín Viene a vernos Gracias hermano Muchísimas gracias Para doña Josefina Y con ese mismo aplauso O más fuerte Quiero recibir A la guapa y bella Rosy Arango Que está con nosotros ¡Ey! ¿Cómo te presento mi Rosy? Me pones mucho cariño Muchas gracias Gracias que gusto me da Orgullosamente mexicana también Para la bella Morlán Para ella Y el porte Muchas gracias Y mi rebozo Que no me puede faltar De ya De la cuna del rebozo Santa María del Río Para mi público Gracias Rosy Querido y para ustedes Hombres guapos Bella, bella, bella Gracias muchachos Muñecos También pido un aplauso Para mi amigo Roca Cueva Chiquito, guapo Muchas gracias mi Rosy Yo también me puse guapo Para el programa Vuelta, vuelta Ya vas a empezar ¿No te gusta que te lo hagan? Bueno Vuelta, vuelta Y nomás Ay bueno Míralo Y eso que no quería Y ese trajecito Y eso que no nos has dado Dulce de dulce demencia Todavía no, todavía no Este trajecito Es un diseñador mexicano Amigo mío Que se llama Galo Bertín De hecho allá afuera Ya me preguntaron Por una chamara Que traigo puesta Que estaba muy bonita Y la verdad que tiene cosas Muy interesantes Muy bonitas Muy bien hechas Así es que si les gustó Galo Bertín Diseñador mexicano Pues tomen asiento Gracias Búsquenlos Ese saco café Está muy impresionante Si se van a casar Miren nomás Galo Diana Morlán Ya estamos listos A la boda La fiesta El 15 año Y qué programa tenemos esta noche Porque tenemos una Extraordinaria Vos alguien que Ahorita vamos a chismear Todo eso Porque hicimos un programa En Guadalajara Sí Pero No nos dejaron pasar Llena de carisma Es un encanto Y una magia Y un candor Que solamente ella tiene Y una triunfadora Eso sin duda Una triunfadora Que nos va a hacer Seguramente pasar una bohemia De poca compadre Maestro por favor Un aplauso para recibir A la gran Miriam Montemayor Bienvenida Bienvenida Miriam Qué gusto Miriam Montemayor Bienvenuti Buenas noches Buenas noches Tomen asiento Tomen asiento Yo ya me había sentado Nomás así ¿Cómo estás Miriam? A ritmo de bohemia Punto de turrón Escuchándolos cantar Esas canciones tan hermosas De los dandis Sí ¿Cómo no? Que fue con las canciones Que yo aprendí a cantar No me digas Sí Mi papá me las ponía Ahora sí que caminito A la escuela Sí Sí Y todos esos grandes temas Que por cierto Un aplauso para los músicos Qué bárbaro Los piratas del bolero Los piratas del bolero Y eso que no toman Ya verás Miriam Ahora que cantes A ver Los vas a sentir Te va a gustar Yo ya estaba cantando Con ustedes Yo decía Ay ya Ya quiero cantar Pues ya Espérame Ah no Antes porque Roca Es muy importante Vamos a ponernos mágicos Miriam ¿Te gusta el mezcal? Muchísimas gracias Sí claro Tenemos el mezcal de la casa Que es dulce de mencia Que no puede faltar En este programa Arritmo de Bohemia Ay sí A todo mexicano ¿Verdad? Claro A todo mexicano Mezcalito Y también a Americanos A todos los Ni se diga El mezcal llegó a robar corazones Y dulce de mencia De Oaxaca para el mundo Espadín Ya tienen que probarlo ¿Aquí ya lo probaron? Ya el público ¿Qué tal está? De 10 Está delicioso Ahí en casita Si quieren adquirirlo Pueden hacerlo a través De estas cosas Por internet Que además no es por nada Pero es el más Es el tercero más vendido Ahora es el tercero más vendido En Mercado Libre Y seguramente se va a hacer El primero Y para brindar Y para una reina Hay que beber con mezcal Y tenemos una reina Tenemos a Miriam Y hay que brindar Con dulce de mencia Salud Salud Siento que tengo Como 10 programas 20 programas ya Pero mira Pero de esta temporada Sí, ya Mi doctor ya me regañó Pero mira Si yo uno entero No, no te tiene por qué regañar Esto es agua bendita Mejor Te punifica Te saca los malos pensamientos Ah, caray Sí, ya Como que al revés No, no, no Al contrario Mágico Mágico Arriba Oaxaca Recuerdo muy bien Cuando Nuestra querida Miriam Fue a visitarnos A Guadalajar Grabamos un programa Espectacular No mejor que este No, no Este va a ser súper Espectacular Ya verán Y que no Nunca pasó Pero Pero ahora sí va a pasar ¿Verdad maestro? Ahí están los productores Ahora no va a pasar Que no pase No, pero vamos a platicar Productores Son mis hijos Entonces la gente Ah, no Pues sí vamos a pasar Y Ricardo Caballero Pero mira Aquí vamos a hablar De todo lo que quieras platicar Pero sobre todo No, y con el mezcalito más Uy, ya verás Se nos va a soltar la lengua Queremos que nos cantes Así que va la primera ¿Te parece bien? Claro ¿Ya tan pronto? Sí, compadre Oye, tú deberías que Le pagaste algo Sí, le mandé Le mandé 25 mil dólares Si no se los dieron No es mi bronca Le llegaron 30 mil Venga de ahí Miriam, te voy a llevar Prometiste volver Del maestro Pato Con mucho cariño Para todos ustedes Prometiste volver Han pasado tres inviernos Y en estos años de espera El corazón se hizo viejo Te llevaste mi fe Mi penúltimo te quiero Mutilaste mi alma Mi autoestima Está en el suelo Pero voy a salir Y algún día te veré Como hoy me veo Y lágrimas de sangre Llorarás arrepentido Y besarás el suelo Y me voy a beber Cada gota de tu llanto Traicionero A ver si la venganza Es tan dulce Como dicen Es cuestión de esperar A que pique el anzuelo A que pique el anzuelo Y me voy a ir A que pique el anzuelo Los anhelos Pero voy a salir Y algún día te veré como hoy me veo Y lágrimas de sangre llorarás arrepentido Y besarás el suelo Sé que vas a volver Suplicando de mis labios Hoy te quiero y te voy a arrancar el corazón Con estas manos y lo devoraré Con el filo de mis labios Sirio está presente Gracias Es el de Fato De Enrique Guzmán Así es Temazo, ¿eh? Sí Y qué preciosa la canción Gracias Quedó en la mano y en la voz perfecta Yo creo que a todos se nos hace increíble Que aquella chiquilla de la camarita Interprete con esta fuerza Y qué canciones has escogido Espectacular tu repertorio Y esta canción fue una joya Y tiene una fuerza en el escenario Yo tuve la oportunidad De ser invitado en diciembre pasado Al centro cantoral Del Azacam Mira, a mí es un show preciosísimo Lleno total Estaba Fato y un servidor Cantando con ella Un par de canciones Pero vi la fuerza en el escenario Que tienes una mujer Que ahora sí Que como mi comadre Nació para cantar Invitado especial y de lujo Muchísimas gracias Muy bien Qué bueno, mira Qué bonito Sí, qué padre Espectacular Y cómo interpreto Es impresionante La verdad que siempre he dicho Que el tener a artistas tan grandes Y con esa voz Y con esa emoción Y con ese sentimiento Hablar de mí Y oírlos cantar de esa manera Me ponen la piel chiquita Estremece Y te agradezco No vayas a llorar, por favor No es lo mismo Déjenme en paz Si lloro, ¿qué? ¿Verdad? Sí, la verdad Sí, es cierto Roca, no es lo mismo Verlos en la tele Que tenerlos al lado Claro que no Como el público Que está aquí con nosotros Venga A nuestros patrocinadores VIP Exactamente Que gracias a Fusion Escénica Ustedes que están aquí Con nosotros Están cómodos Los recibieron con una alfombra roja Y estamos aquí Todos unidos Para pasarla De una manera muy especial Hombre Los recibieron como Como se merecen a Cuerpo de Reinfusión Escénica Con mezcal Claro que sí Con mezcal Con mezcal Con unas sillas muy cómodas Aquí están sentaditos Muy atentos Y estoy seguro que van a cantar Y bailar toda la noche Se les nota a ver Que están muy felices Míralos Nuestra estrella invitada ¿Qué más quieren? Miriam Gracias Fuerte aplauso Claro que sí Sí, sí, sí Es una gran noche para nosotros Eres norteña Norteña Orgullosamente, sí Nací en Monterrey, Nuevo León El 8 de febrero Del 81 O sea, ya hace un ratito Ah, ¿qué tiene? Pues hace poquito Hace poquito Pues mira De la academia hace 20 casi O sea, este año son Bueno, ya más bien Ya 21 Vamos para 20 Sí, vamos para 20 Qué grueso Y fue por la academia Que te fuiste Que llegaste aquí a la Ciudad de México A cantar Sí, llegué como la India María, maestro Sí ¿Cómo es eso? Pues no sabía para dónde O sea, porque yo nunca había salido de viaje Más que los viajes familiares Con mis papás y todo Y mis hermanos Porque somos un familión Somos como la familia Burrón Sí Ocho hermanos Andi Y tú eres la más chiquita La de medio La grande Tengo otra más chiquita Y luego sigo yo Y luego ya todos los demás Ah Este Y pues desde chiquilla Me gustó cantar Y de repente Mi mamá me dijo De este casting De la academia Y pues me quedé Gracias a Dios Y pues gané también Gracias al público Oye, y no solo ganaste Ganaste la generación más importante Que ha habido La primera La primera Pero la más importante Y se robó el corazón De todo el mundo Así es Porque todo mundo amábamos Esa, decía yo La niña de la camarita La niña de la camarita Las figuras importantes Que ha dado la academia Salieron de la primera De la generación Sí, señor Ganó Miriam Sí, señor Acá tuvimos aquí a Víctor En el inicio de la segunda De esta segunda temporada Y cuántas Yo lo vi Porque yo hice casting Me batearon Me batearon así Mira Vete de aquí Yuridia Pero bailabas Como bailas ahora Así le hacía Pero yo me acuerdo Con esa voz tan preciosa Ricardo Muchas gracias Gracias, Miriam Claro Pero Me acuerdo que yo veía Porque eso fue Y lo repito Con mucho orgullo Fue un programa Que rompió Fue el primer reality Que no sabíamos De qué se trataba Y ustedes Que estaban allá adentro Pues tampoco Me imagino Los encerraron Después los que siguieron Pues ya sabían Que iban a entrar a una casa Y que todo el mundo Los quedó en México Pero ustedes Fueron un fenómeno en México Sí, a nosotros Nos tocó agua fría Y toda la cosa ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Pero fíjate Es que yo no sé Si estás en una casa Pues te acostumbras A hacer cosas, ¿no? Sí Se te olvida Que está la cámara Todas Se te olvida Que está la cámara A lo mejor tirate un pun Por ahí No, la neta Un verso sin descuerzo Oye, ¿qué haces en tu casa? O si te encueras Si quieres caminar Por la casa, ¿qué? Yo siempre ando Desnudo en mi casa ¡Eso! Oye No, pero imagínate Pero si estén grabando Las 24 horas del día Todo lo que haces No, está muy pesado Algo tremendo Muy pesado Podemos hacer la casa A ritmo de bohemia Sí Órale Si gusta Ya vas Estaría padrísimo ¿Quién entra? ¿Quién se mete con nosotros? ¿Quién sabe qué pasaría? Sí necesitamos ahí ¿Quién sabe qué pasaría? La doctora Se atienen a las consecuencias Oye, imagínate Los piratas del bolero Viviendo con nosotros ahí A los piratas del bolero Salud Total, mira ¿Qué enseñamos, maestro? El maestro ya dijo Cómo quiere andar Así es que ya saben Encuadito Encuadito en la casa Pero ganaste Y has llevado una carrera Hermosísima Una trayectoria bellísima Y todos somos admiradores tuyos Estamos muy felices Gracias Que estés aquí con nosotros Igualmente yo de ustedes Y que nos vas a ¿Cuántas canciones va a cantar? ¿25? Todas Todas Puso 60 pesos Eso No sé si traigan tiempo Oye, pero que canta Rosy Que nos amanezca ¿Quieres que te cante Rosy algo? Sí Te canta una ranchera Es más, Rosy, mira Nomás por eso voy a tomar Salud A ver, una ranchera Qué gusto ¿Va a ser ranchera o qué va a ser? Ah, pues no Ahora va a ser algo Salud Salud Rosy Aracomá Canta Así Esa energía Esa energía Recuerdo 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 aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo Ni cómo te vi Pero sí te diré Que yo me enamoré De esos dositos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Oye esta canción que lleva Alma, corazón y vida Estas tres cositas Nada más te doy Porque no tengo fortuna Estas tres cosas Te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti, amor, amor Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Échele rosa a Mexicana Con todo mi amor Para todos ustedes En este día Gracias Dicha Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo Ni cómo te vi Pero sí te diré Pero sí te diré Que yo me enamoré Que yo me enamoré Esos dos lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Oye esta canción Que lleva Alma, corazón y vida Estas tres cositas Nada más te doy Porque no tengo fortuna Porque no tengo fortuna Estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Amor, amor Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Junto a ti O sea, en verdad Una de las cosas Que yo siempre he dicho Es que me paras los pelitos Porque en verdad Cantas con un... Es el pelómetro Los pelitos dije Los pelitos Por eso te dejaste el pelo Roca Claro por Roca Es el pelómetro Es el pelómetro Es el pelómetro Le invitarías a una boda Claro que le invitaría a una boda Imagínate llegar con esta mujer A una boda No, pues sería una gasta Muchas gracias No, pues ya Ahora deja que Juan quiera Vamos los tres Vamos los tres Un beso a mi amor A mí mi amor Ahorita está viendo así Hijos de eso Ahorita van a ver No, bueno Vamos los tres Ahorita van a ver Y felices los tres Por favor No, en la boda A ver, traeme a ese güerito Que está ahí Traeme al güerito Ese de los pelitos Que se les dejó crecer Vas a un Ricky De una vez Órale O bueno, una vez Y queremos escucharte cantar Vamos a ir a Campachana Sí Ándale Tú tres Nosotros una Exacto Tú tres Nosotros una O cuatro Nosotros una O media Dice que no la reconoce ¿Esa cuál es, maestro? Ah Contigo aprendí Que existen nuevas Y mejores Emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo De ilusiones Aprendí Que la semana Tiene más de siete días Haceré mayores Mis contadas Alegrías Y hacer dichosa Yo contigo Aprendí Contigo aprendí A ver la luz Del otro lado De la luna Contigo aprendí Que tu presencia Que tu presencia No la cambió Por ninguna Aprendí Que puede un beso Ser más dulce Y más profundo Que puedo irme Mañana mismo De este mundo Las cosas buenas Ya contigo Las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que Me conocí ¡Cuánto aplauso! Aprendí Que puede un beso Ser más dulce Ser más dulce Y más profundo Que puedo irme Mañana mismo De este mundo Las cosas buenas Ya contigo Las viví Y contigo Aprendí Que yo nací El día en que Te conocí Contigo aprendí Que yo nací Y más profundo Y más profundo ¡Qué bonito, Miria! ¡Ay, qué rico! ¿Qué tal? ¡Qué bonito! Maestrazos Aplauso Los trajo mi compadre Oye, y hay canciones que como esta la puedes cantar miles de veces y no te arrojamos No pueden faltar en una bohemia aparte, en una bohemia no podemos nunca faltar de recordar al maestro al maestro Manzanero Bueno, en primer lugar Contigo aprendí Sabor a mí No sé tú Te extraño Esa la vamos a cantar La vamos a cantar Esa bien ¿Cuál? La de no sé tú La vamos a montar y todo ese rollo Es una canción ¿Es una yegua o qué? Cuando una canción es digna parece yegua Oye Es que no sé tú no cualquiera la canta O sea, sí la sabemos todos pero no cualquiera la cantamos No, no, no Pero si la vas a montar qué bueno Aunque no sea una potranca Y acá, acá Oye, cántanos algo ¿Qué quieren? ¿Algo alegre o romántico? Alegre, romántico La de no sé tú Ah ¿Qué fue en la letra? Romantiquito Algo romántico ¿Romántico todavía? Sí Todavía ¿Qué quieren el público? Que vive el amor Romántico Vamos a hacer esa de Encadenado, compadre Uy, qué bello Es así Sí, sí, sí Salud con dulce demencia Tal vez sería mejor que no volvieras Quizás fuera mejor que me olvidaras Volver es empezar a atormentarnos A querernos Para adiarnos Sin principio Ni final Nos hemos hecho Tanto, tanto daño Que amor Entre nosotros Es martirio Jamás quiso llegar El desengaño Ni el olvido Ni el delirio Seguiremos Siempre igual Cariño Como el nuestro Es un castigo Que se lleva En el alma Hasta la muerte Mi suerte Necesita de tu suerte Y tú me necesitas Y tú me necesitas Un yo más Por eso no habrá nunca Despedida Ni paz Algún habrá de consolarnos El paso del dolor Ha de encontrarnos De rodillas En la vida Frente a frente Y nada más Dice Cariño Como el nuestro Es un castigo Que se lleva En el alma Hasta la muerte Mi suerte Necesita De tu suerte Y tú me necesitas Mucho más Por eso no habrá nunca Despedida Ni paz Algún habrá De consolarnos El paso Del dolor Ha de encontrarnos De rodillas En la vida Frente a frente Y nada más Es un abusivo Qué manera de cantar Yo no lo traje Pero Híjole Pero uno siente bonito Aunque uno no lo haya traído Sí o no Sí, bien bonito Ya se fueron a pedir Más caballitos De mezcal Fíjate Más caballitos Qué chula Bien maestro Bien Chupen Consuman Ah, no es gratis Aquí, ¿verdad? No, no Estamos aquí En la segunda temporada De Arritmo de Bohemia Con nuestros patrocinadores VIP Aquí desde Estudio Churubusco Y con una reina Está con nosotros Miriam Qué rica tarde Así como dice Noche ya pues No, sí, noche ya Buenos días La, 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 la Mi dulce demencia ¿Cómo te trató La pandemia? ¿Cómo viste la pandemia? ¿Dónde la pasaste? Bueno, pues en casa Disfrutando de la familia De mi esposo De mis hijos Ahora sí que yo salí De una cuarentena Porque estaba esperando A mi bebé, a Sofía Y entré en otra Wow Justo a los tres meses Que iba a arrancar ya Con presentaciones Pues comenzó todo esto Pero la verdad es que Yo siempre he sido una mujer Que le da la vuelta A las cosas Que siempre le busca Lo positivo Y pues las adversidades Son oportunidades Para aprender Para crecer Para crear Me puse creativa Con el encierro Me puse a grabar Un nuevo sencillo Pues este nuevo sencillo Que viene Que va a ser parte De un nuevo material Autoría y producción Del maestro Fato Qué ventilada Ve ventilada De maestro proyecto Y pues cuidando Lo más preciado Que tenemos Que es la salud ¿Verdad? Ahorita ya gracias a Dios Pues ya Ya este Las cosas ya están Cambiando Mejor Gracias a Dios Entonces digamos Que gozaste De cierta manera Con tu familia Esta temporada Sí, sí Y me puse A hacer conciertos Porque no puedo vivir Sin la música Vía streaming Hice cuatro conciertos Vía streaming Y bueno pues ya Gracias a Dios Ya regresé Con las presentaciones Presenciales Me acabo de presentar En el cantoral Con el maestro Con tremendo éxito Tremendo éxito Así es Pero donde va Siempre es un éxito Rotundo Pues gracias a Dios Y gracias a la gente Que siempre me hace El honor de acompañarme Y aparte tus seguidores Hombre Los legisladoras Es Santa Miria Y que te defienden De veras No saben Traen su estampita En la carrera Mira tenemos un antro Aquí arriba Qué barbaridad Es René seguro No Lo que pasa es que Se están poniendo Nos estamos poniendo Románticos No, no Yo estoy tranquila Se vaya la luz O haya un temblor Estamos listos Muy listos y tranquilos ¿Por qué? Porque estamos capacitados Claro que sí Porque hemos tomado Nuestro curso De protección civil O sea que si hubiera Un temblor ahorita Ya sabemos Ay no ni lo mandé No, no, no No te asustes Salgo corriendo No, no Te voy a decir por qué Te van a decir Qué hacer Te vamos a explicar Ya llegué al aeropuerto No, 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 no Aquí no hay que preocuparse De nada Porque Ferrer Consulting Ha capacitado A toda nuestra gente Por si llega a pasar Algo aquí Todos estén capacitados Para que nosotros Salgamos de aquí Con bien La cumbia de Ferrer Consulting Dices que no hay que correr No hay que gritar No hay que empujar Nos tranquilizamos No pasa nada No corro No empujo Y además con el mezcal Ya ni se siente más No se siente nada Ya no sé si soy yo Gracias No pasa nada aquí, hombre Ferrer Consulting Group Te va a proteger Te va a proteger No tengan miedo Relájense Regalías de ese Estamos protegidos Y que esto que el otro Salud Salud Roja, ¿no te has preparado Ninguna canción? Yo ya no tengo Ni con qué brindar Ah, espérame, no Por favor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se le acabó Vamos por dulce de vez Si hay una botella Ahí hay otro Maestro Se me hace que le está tomando Al mío, maestro Se me está tomando Muy rápido La neta La neta no lo dudaría Ten cuidado Ten cuidado, yo sé Hace poco vino Nicho Hirojosa Y como no quería tomar Me tomé los de él Claro Es que así somos los regios, maestro Así es mi compadre Nicho También Oye, está toda madre ¿Se acabó las botellas O no se las acabó? No Bueno, se las tomaba Mi compadre Me las ponían ahí cerca Pues ya, ¿qué haces? Jugueteno el niño Y le dan sonaja Oye, ¿qué hacemos? Que los cante Miriam Sirve para calentar el mezcalito Sí, claro ¿Y cómo te está cayendo? ¿A poco no está rico? Muy bien Ya somos los mejores amigos Venga, ¿qué canción vamos a hacer con Miriam? La que sea si no ¡Uy! ¡Basta! ¡Basta! ¿De Carlos Macías? No, es el maestro Macías De Carlos Macías Perdónenme que hicieron un discaso, que hicieron un discaso maestro La neta, está bien bonito ¡Wow! Miri, yo tengo que decir esto Con todo respeto a mis compañeras cantantes Que han hecho una versión de esta canción Para mí, en lo particular La mejor versión es la de Miriam Y esta canción es espectacular Gracias Ojalá no venga nadie que haya cantado Porque te hablo No, no me importa Decía mi abuela Lo que se habla con la boca No, hombre Como decía mi abuela Lo que se habla con la boca Se sostiene con el corazón Ay, 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 ay Ya voy a llorar ahora sí ¡Ay! Saquen la lechuga sin filo ¡Listo! Las galletas de animalitos ¡Listo! No niego que al principio dije Que daría todo solo por amor Pero hasta la ilusión se cansa De esperar el beso que nunca llegó Se me esfumó ese amor tan grande Ese que vivía en mi imaginación No sé quién era más cobarde Si tu indiferencia o mi resignación Yo quise compartir contigo mi deseo Amarte con tanta locura Pero el miedo me hizo desgarrar los sueños Y no puedo más ¡Basta! No quiero despertarme más Al lado de un fantasma Que solo me ha hecho llorar Y que no apuesta el alma Que abraza por necesidad Y cuando tiene ganas Basta Basta De aferrarme a hacer castillos En un mar de arena De darte todo de mi vida Sin que tú lo sepas Basta, basta, basta De llorar De llorar Se me esfumó ese amor tan grande Ese que vivía en mi imaginación No sé No sé quién era más cobarde Si tu indiferencia o mi resignación Yo quise compartir contigo mi deseo Amarte con tanta locura Pero el miedo Pero el miedo me hizo desgarrar los sueños Y no puedo más Basta Basta No quiero despertarme más Al lado de un fantasma Que solo me ha hecho llorar Y que no apuesta el alma Que abraza por necesidad Y cuando tiene ganas Basta De aferrarme a hacer castillos En un mar de arena De darte todo de mi vida Sin que tú lo sepas Basta, basta, basta De llorar Basta La bombilla Carlitos Macías Le mandamos un beso a Carlitos Macías Qué bonito Como bien dice Rosy Cómo la cantas Qué barbaridad Gracias Y yo también grabé una cumbia Esto te iba a decir ¿Por qué nos cantas Cumbia de Carlitos Macías? Vamos a grabarla, maestro Sí ¿Queremos oír al rey del bolero, sí o no? Ahora soy el rey de la cumbia Oye, todo quieres Con la cuchara grande, compadre Oye, sí Oye, pero Ricardo, antes de que empiece esta canción Dile que el público tiene que decir una parte Donde dice que Es alegría Y un bolero Que te vaya bien Ahorita les vamos a decir Sí, tienen que cantar y hacerlo De veras Está fácil Ahorita le explicamos Porque así sabe mejor esta cumbia Con el rey del bolero Venga Del maestro Macías Vámonos Primero nos ponen a llorar Después a bailar Pero estos muñequitos no tocan Si no les regalan un aplauso Sabes mejor que Que te vaya bien A mis piratas del bolero Vámonos, venga sí Venga, a bailar Venga todo el mundo Arriba corazones Venga de ahí Claro que duele mucho Haberte amado Con tanto amor Claro que es un disparo Que hizo pedazos Mi corazón Obvio que no comprendo Que al fin te marches Sin compasión Rompiendo la calma Sangrándome el alemán Hoy que tienes prisa Por hacerme trizas Qué absurda ilusión Pero no estoy pa' llorar Si yo nací pa' cantar Y aunque me duele perder No es la primera vez Me pongo un buen traje Y me voy de viaje Me tomo un buen vino Con buenos amigos Que te vaya bien Arriba las manos Ey, 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 ey ¡Doblete! Vuelta, vuelta Ey, vuelta, Miri, vuelta Venga Vuelta, vuelta Eso, mi Miri ¡Vámonos! Claro que duele mucho Haberte amado con tanto amor Claro que es un disparo Que hizo pedazos Mi corazón Obvio que no comprendo Obvio que no comprendo Que al fin te marches Sin compasión Rompiendo la calma Sangrándome el alma Hoy que tienes prisa Por hacerme trizas Qué absurda ilusión Pero no estoy pa' llorar ¡Alegría! Si yo nací pa' cantar ¡Un polvo! Y aunque me duele perder No es la primera vez Me pongo un buen traje Y me voy de viaje Me tomo un buen vino Con buenos amigos Pero no estoy pa' llorar ¡Alegría! Si yo nací pa' cantar ¡Un polvo! Y aunque me duele perder No es la primera vez Me pongo un buen traje Y me voy de viaje Me tomo un buen vino Con buenos amigos ¡Que te vaya bien! ¡Que te vaya bien! ¡Que te vaya bien! ¡Que te vaya bien! ¡Venga! ¡Oiga maestro! ¡Qué buena! ¡Vénganse! 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 ¡Vénganse por favor! ¡Vénganse! ¡Vénganse por aquí! ¡Se los agradezco! ¡Vasa Roquita! ¡Qué bonito tema! ¡Te felicito compadre! ¡Qué bueno! No, pues me lo dio El maestro Carlos Macías ¡Temazo! Hay que repasarlo Y repasarlo Allá en casa ¿Eh? Me encantó Para que para allá Todos la cantemos juntos El maestro Macías Pues es un gran compositor Es un gran amigo Además Mi compadre ¿Aparte? Compadre, sí Bueno, así nos decimos Compadre, compadre Yo a él sí Pero sí de compadre de grado ¿Sí? Le bauticé a su hijo ¡Ah, bien! ¡Eso! Así es ¡Ay! A Ricardito A Ricardito Sí A Ricky Y me quiere mucho Y lo quiero mucho ¡Eso chihuahua! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Qué bonito es el amor Y la amistad! No es por nada Por ejemplo, Coque y yo No somos compadres Y nos decimos compadres Lo vi en las mañanitas A la Virgen, al Coque Ah, en diciembre va Sí ¿Qué tal cantó? Increíble, como siempre ¿Cuál cantó? Ay, no me acuerdo, maestro Es que cada quien grabó sus Seguro en las mañanitas Pero era una canción muy bonita La mañanita se hubo Qué bárbara, Miriam Qué bárbara ¿Para qué me dan Si ya saben cómo me pongo? ¡Salud! ¡Salud, Miri! ¡Ulza de demencia! Qué buena onda Que ahora La Basílica de Guadalupe Está dando la oportunidad A todas las televisoras Sí De que hagan sus mañanitas ¿No? Porque ustedes pasaron Por el seis Sí Yo había tenido la oportunidad De cantar las mañanitas Este, con Azteca Como tres veces Ajá Y después pues ya ve que En estos 19 años Pues ya me hice independiente Sí Ya ve que no pasaron El programa por eso Porque todavía no era independiente Pero ahora sí Pero ahora sí ya soy independiente Y hago lo que se le Se me da a mi Dilo, dilo Seamos independientes Y hacemos los que se nos pegan Nuestra regalada En este canal de YouTube Arriba de Bohemia Y saben quiénes son nuestros principales patrocinadores El público Así es El público presente Muchas gracias El público presente Y allá en casita Si quieren hacer aportaciones Para seguir con este sueño En un momento van a aparecer La forma en que hagan aportaciones Siempre es importante Los veo como así Como con huevos ¿Aguados? ¿Cómo? No diga eso maestro Nunca ¿Sí hay entusiasmo o no? ¡Sí! ¡Claro! Mira alguien de Sonora De Hermosillo Sonora ¡Arriba Sonora! ¡Ay! La coyota loco La coyota Las mejores carnes del mundo De Hermosillo ¿De dónde más nos acompañan esta noche? Sonora ¿De dónde? ¡Oaxaca! ¡Arriba Oaxaca también! ¡Oaxaca! Porque allá es la tierra de mi mamacita Puro Oaxaca De Guerrero ¡De Seattle! ¡De Seattle! ¡De Seattle! ¡De Seattle! ¡De Washington! ¡Tennessee! ¡Tennessee! ¡Y donde la vida se defiende a machetes! ¡Guerrero! ¡Sí señor! Porque tenemos que decirte que Así como nos ve mucho público En la República Mexicana Nos escriben Obviamente de la Unión Americana Como nos acompañan De Latinoamérica Nos escriben de Europa De Asia De España No lo puedes creer Como en YouTube Te abre las puertas A todo el mundo Es que es una herramienta increíble Las redes sociales Estamos a un clic de distancia Y podemos llegar al mundo entero Eso está maravilloso Claro que sí De Cuernavaca también ¿También vienen? Ahí están mira Eso Ahí está mi amor Eso Somos los mejores de Cuernavaca Somos los guayabos No dicen así Bájate del guayabo Somos los mejores ¿A poco son los que De veras? Exacto Ahora resulta que siempre Prendes la flama Maestro ya entendí Por qué le gusta Andar así en su casa Porque allá Es la eterna primavera Le gusta andar Como Adán Pobre de mi vieja De hecho Otra vez Ya está flaquita Mi marquita ya está Flaquita Flaquita Ya ya Qué barbaridad Pero mira yo Miren nomás Lleno de vida Lleno de vida Qué barbaridad Oye y Miriam canta Ah sí Ay cuál ¿Cuál sigue? ¿Cuál si te antoja cantar? Ay cuál maestro ¿Quieres que cantamos Miren y yo? Sí Ándale Ay sí maestro Sí A ver Ah sí No 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 Pero canten 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 Una del maestro manzanero Una del maestro manzanero Un aplauso para el maestro manzanero Nos seguimos extrañando eternamente Y para el maestro Carlos Muevas Venga Muchas gracias Gracias Esta es la segunda vez en mi vida Que la canto Nada personal Entre tú y yo No hay nada personal Es sólo el corazón que desayuna Como hay cena de tu amor En el café de la mañana La canción de la semana Que muchas veces me emociona Y otras tantas Me hace daño Me hace daño Aunque me inventen los detalles Y te encuentro en cada calle Yo te juro No necesito no necesito No necesito arrinconarte Remedias Me haces loco Me haces loco Me haces rizas Me haces mal Y así es los dos Así es los dos No hay nada personal No hay nada personal Te llevo en cada persona Te llevo en cada gota Te llevo en cada gota de mi sangre Que en el paso de mi andar No necesito arrinconarte Ni antes de dormir Ni antes de dormir y besarte Ni antes de dormir y besarte Ni antes de dormir y besarte Ni es que nosotros Ya no hay nada personal 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 Bravo maestro Creo que la canté mejor ayer en el cantoral Porque no estaba tan ronco Maestro ¿De qué hablas? Se echa usted 10 programas de ajilo Es maravilloso Pregúntale a ellos Pues sí Y desde las 9 de la mañana Dulce Demencia A ver Salud Buenas días Mira Casi siempre me viento dos Ah Pero en la 23 Ah caray Pues por eso maestro Pero ese bozarrón Da para eso y para más No muchas gracias Mira ¿Qué te tomas hombre? Un mezcalito Vamos a jugar Mezcalito Y mira vamos a jugar Mira Miriam Me parece perfecto Si la vas a hacer conmigo Y con Roca Roca nos ayuda a los dos equipos Y Roca te va a explicar Roca es comodín Este juego Seguramente ¿A qué vamos a jugar? Es de chocolate ¿Sabes qué es heads up? No Yo te voy a explicar No speak English Eso Es un juego muy sencillito Son dos equipos Tú agarra estas cartas Tú y el maestro Somos un equipo No las veas No las puedes ver Siempre pierden Los equipos de mi compadre No pero ahora vamos a ganar Hoy va a ser la diferencia ¿Quién va a ganar? Nosotros Nosotros Depende Es más Si te parece vamos a hacer esta dinámica que está A este juego se le va a sumar el público Exacto De la mitad para allá Ayudan a ellos Y de la mitad para acá Nos ayudan a nosotros Nosotros vamos a ser los bohemios Ustedes los románticos Hola de eso Los borrachos Y el público que gane El público que gane Va a recibir un caballito dulce de Mencia Ándale Cálmate Tú muy invitador Manito ¿No lo van a descontar? No A él ¿Qué? A él Oye Yo lo pago A ti Yo lo pago Yo lo pago A ver Me dejan explicarle por favor a nuestra invitada A ver Carajo ¿Cómo es esto? Perdón Rojanú que te dejamos hablar A ver Te voy a explicar Está muy sencillo Y entonces va No Que la canción Le cobran a él por favor Tienes las tarjetas ahí contigo Sí Sin verla vas a levantar una tarjeta Y te la vas a poner aquí en la frente Ah y el maestro me la tiene que adivinar Él tiene que cantar una canción del artista Que está en la tarjeta Y tú adivinas quién está aquí en la tarjeta Es decir Tú no ves la tarjeta La pones en tu frente El maestro canta Y tú adivinas el intérprete Autor Ojo Si el público dice el nombre del artista Eliminan esa pregunta Si nada más puede elevar a cantar No puede decir el nombre del artista Puede decir alguna canción A cantar O sea que no No la pueden soplar No Ándale Y no vayan a decir Porque si No vayan a decir No la canción O sea sí pero poquito O sea sí pero tantito El único que puede soplar aquí Es el maestro de la trompeta Exactamente Exactamente Exacto Y no vayan a decir Órale angelito Si es Calimba Si es Calimba No vayan a decir O B7 No 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 valen pistas Es solo canciones Canción Pero si me vas a perdonar con Rosy Rosy levantaba a Ricardo Montaner Y decía Ricardo Montaner Es dulce demencia Perdónenme Una vez En dos temporadas Yo soy comodín Entre los dos equipos Ok Producción ya tenemos El tiempo ya Listo Una Dos Equipo de este lado Preparados Este Ay Este Este Ay Otra No sabe Cante maestro Se puede decir paso Pero a ver Ah es paso también Este No sabe No sabe No sabe Bandido Amante bandido No pero quién es Amarillo azul A cara ¿Talía? Sí, sí, exacto Ah, nomás tengo que decir los artistas Sí, nomás los artistas Este Ahí está Fiesta en América Fiesta en América Morita No es que está muy bien Paso, pasamos Pasamos Maestro Es que nos pone muy difícil Ya no sé tomando maestro Porque luego no ganamos A ver A ver A ver Ya, ya, ya Bye, bye Ya no No, no ¿Qué? ¿Quién va a ganar? No Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Perdón, pero es que estaba yo en la mesa Órale Oye Pásame la tarjeta A ver No, pues nunca ibas a ver maestro ¿Está listo el equipo? A ver ¿Lista? Porque son listos, listas Ayúdenos ¿Están listes? ¿Están listes? ¿Están listes, compañeres? ¿Están listes? Órale ¿Venga? ¿Una? ¿Una, dos, tres? Paso, paso No, rápido No sé ¿Quién se quiere? Este Este No Cristian Castro No No Este Recuérdame La, 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 la Ay, Dios mío Este Y agarraste la princesa Paso Paso Rosas en él Manchis No Paso 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 También la gente pasa Paso 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 No manches No Dime algo Ya ganamos, maestro Este Este Pachos, espénez Pachos, espénez Pachos, espénez Rápido Salió del baño Dejares 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 A ver Paso, paso Estamos en Las puras bichis, jala Ya, tiempo Ahora vente tú para acá Ahí lleva Nuestro director lleva el marcador Y va Sin trampas, por favor Sí, sin trampas Recuerda que También el público tiene No las veas, no seas tramposo No, no se vale Las está viendo Voto por voto Canción por canción Estos, dame Exactamente Sí, denle Dale las más difíciles Porque esas nos tocan Toma más por si Ay, maestro Ya había visto todas estas Las voy a ver Toma más por si pasas No, no, gracias A ver ¿Quién se puso esas? Ahora sí que Una Una Dos Tres Tres, venga Dicen que soy Un desastre total Que soy mala hierba No saben, no saben Hacer el amor Con otro Exacto Para allá también Para allá también No cante ni madre Uy Paso, paso Pasamos De YouTube No se saben de YouTube Este Zapito Zapito Eso, güey Este Zapito No van a venir nunca al programa Paso, paso Paso ¿Cómo? Tiempo, tiempo, tiempo Oye, te pasaste a Javier Solís Ahí tenías ahí Qué falta de respeto Exactamente Qué falta de respeto No, maestro Bueno, vamos a ganar, Rosy ¿Te parece? Estoy preparada Director ¿Cuántas preguntas nos faltan para ganar? Ya nada más por eso merecemos Cerciones No son preguntas Con cuatro que hagamos Qué bárbara Ya están ¿Están listos? Sí Viene dulce de mesa Para todos nosotros Una Dos Tres Venga mi Rosy Ay, este Es una experiencia religiosa Estúpido Ay, este Este Eso No, ya, ese ya lo contesté Todavía quedan restos de humedad Pablo Migueles Eso Agárrense de las manos Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas Si te he dado todo lo que tengo No me sé su nombre Seré un buen perdedor Franco de vital Ahí Ganamos Ganamos No, espérame Empate Empate El director está diciendo que empate No, porque su papá No se vale Oye, no seas miedoso A ver No, no A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está la instrucción? Por eso no seas miedoso, güey Desempate ¿Dónde está? Desempate Desempate a una canción Vamos a penales Desempate a un tema A ver, señor interventor Ahí te va Carlos Cuevas, hijo No, no Esto es un empate, ¿sí o no? No, no, no Esto es depotismo ¿O sea mezcal para todos? Una ruta para todos Yo invito ¡Oh, no! ¡Venga, mi Miri! Eso es todo, chinga Vamos a daros unos toques Solo por eso Órale Me encanta Si toques, toques Cuatro personas del público Cuatro personas del público ¿Tú ganan? Miri, no, no ¿Usted, señorita? Oiga, otro Toques, toques Toques ¿Quiénes o no? Si no, no quieres, no importa Si quieres, si quieres Véngase, véngase ¿Eso? Yo agarro el palito, mira ¿Cómo? Vete, Miriam, mete A ver Vas a gozar, Miri Venga, ya vamos a poner el fuego Vamos a encender la llama de la pasión ¿Qué vamos a cantar? Agárrense de los mares La plaga, la plaga, la plaga ¿Cuál? Venga, venga Ya está prendido Que algo sabroso, dice Por favor, vean la cara del público ¡Ay, no, no, no! Ahí está, no te sueltes, no te sueltes Viene, no te sueltes Aguanta, 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 aguanta Me ve la cintura y los hombros ¡Ah! No me has hecho una canción El niño está como si nada El niño está así como que ¿A qué me trajera? ¡Ah! El que se suelta Espérame, espérame Se soltaron, se soltaron Se soltaron Bájale, bájale, bájale No se suelten, no se suelten No se suelten Bájale, bájale, bájale ¿Qué estoy? Bájale, bájale, bájale ¿Ya está? Ok ¡Ah! No, no, se está prendido Pero este así Bájale hasta atrás No, no, no Esto está abajo, Reina ¡Ah! ¡Ah! Venga, venga Venga, venga Venga, ya no se suelten Hasta el final Venga No, eso está apagado Si no lo prendas, no lo prendas No lo prendas, no lo prendas No lo prendas A ver, ¿qué te pasa, Rosy? ¿Estás sin tus cabales? Venga, venga En los hombros Venga ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Súbal el pichón! ¡Ey, ey, ey! ¡Súbal el pichón! ¡Súbal el pichón! ¡Ya! ¡Bravo, bravo! No aguantaron mucho No aguantaron mucho ¡Wow! ¡Saciendo un poco! ¡Mira, mira! ¡Y no aguantó! Gracias ¡Qué barbaridad! Esto es querer sufrir por sufrir La verdad ¿Cómo te sientes? No, no, Rosy No sé qué es más fuerte El mezcal o los toques Es una combinación bella Me aventé ahorita unos agudos Y sobreagudos ¡Claro! ¡Eso! ¿Cómo se pasaba? Salud Ya lo voy a aplicar En mis conciertos los toques Por lo menos en tu casa En las bohemias A ver, saquen los toques ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Claro! Salud con el público Que hoy están disfrutando Esta ronda Cortesía de Miriam De Dulce Demencia Y queremos dar un agradecimiento Muy especial Sí Este A la doctora Valencia Por acompañarnos En todos los programas De la temporada Porque se compró Toda la temporada Y porque ha apoyado A todos los muchachos De Arritmo Mira, compadre Gracias, doctora Y le vamos a regalar Claro que sí Esas flores que están ahí Por supuesto Con mucho cariño Para la doctora Valencia Lo más bonito de este programa Es que es posible Gracias a ustedes Y la doctora Valencia Nos ha apoyado Con todo su amor Con toda su buena vibra Gracias, doctora Por creer en este proyecto Por estar aquí Y por poner su corazón También en Arritmo de Bohemia Oye, lo más fregón Es que el vaso No se le cae No, que se caigan Las orquídeas Pero el vaso Pero el mezcal No se cae Bueno, pues muchas gracias Por este momento Por este lugar Nada mejor que Para subir la dopamina Una buena bohemia Estar aquí con ustedes Y estoy muy contenta Con el grupo que tienen De Rofin Porque son unos chicos Maravillosos Súper jóvenes ¡Bravo! ¡Rofin! Y también poder decir salud Con una agüita de tamarindo Claro que sí Salud Gracias, doctora Muchas gracias, doctora Por acompañarnos Muchas gracias, doctora Gracias, doctora Un aplauso para la doctora Mira, yo le llevo las No te nos caigas No te nos caigas Doctora Como un caballero Que eres acompañada Doctora Eso Doctora, de veras Muchas gracias Y gracias a todos Los corazones Que nos están apoyando A todos A todos Gracias Segura Ricardo Caballero Qué caballero Que acompañó a la doctora Hasta su lugar Me gané una coyota, loco Me gané para todos No, no Para todos Para todos Paisana ¿Estas para quién son? Órale Ven Paisana que pues es Nomás porque está Ay, no Entonces yo qué Tú porque estabas allá Te la dieron Pero aquí es para ella No se preocupen No, dice que son para todos Porque Hasta para los No Piratas, leonero Pues ya valió Para los músicos Porque en Hermosillo Tenemos para darles a todos Eso Muchas gracias Qué rico Gracias Paisana Y arriba Hermosillo Sonora Sí señor Gracias, gracias Quiero decirles Que estos son un dulce tradicional Se llaman coyotas Adentro tienen piloncillo Sí Hay con cajeta también Deliciosas No, pero las tradicionales De allá Son con piloncillo Con piloncillo O panela Como le quieran llamar Sonora querida Tierra consentida De dicha y placer Vámonos Extraño tu suelo Y cifro me anhelo Por volverte a ver Cajeme tan rico Que hasta el más Se sabe querer Tierra es Sonora Mi bella Ay maestro Pero es que no me ayuda Y con el mezcal Salud Tomen asiento por favor Y eso que eres de Sonora A mí siempre dicen Canta de Veracruz O de mi tierra Échate, échate Madrid Madrid Ah y ahora desde Madrid Qué bárbaro No que haitiano compadre Que le la viste También También Depende del artista La estrella que venga Saludos a toda mi familia De Hermosillo Sonora Arriba Hoy vamos a cantar Canta Venga Tengo orgullo De ser del norte Del mero San Luisito Porque de ahí Es Monterrey Échale De mi tierra linda Y sultana Y que lleva por nombre Sí señor Ciudad de Monterrey Venga Ahí va No, espera Un orgullo De ser del norte Del nuevo San Luisito Porque de ahí Es Monterrey Mi tierra linda Y sultana Y que lleva por nombre Sí señor Ciudad de Monterrey Desde el cerro Desde el cerro De la silla Se divisa el panorama Donde empieza Anochecer De mi tierra linda Y sultana Y que lleva por nombre Sí señor ¿Eso? ¿Cómo? Ciudad de Monterrey Sí señor Saludos a todo el norte De la república Gente bonita Y trabajadora Venga 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 México lindo Y querido maestro Pero mira eso Oye Eso, eso, eso Venga, venga Solo, solo Riqui Entrégate, entrégate Entrégate, entrégate Date, date Sí Está muy alta Si nosotros Si nosotros Si nosotros Si nos hubiéramos casado Ahí está para ella Para ella Para ella Para ella Para ella Cuando yo te lo propuse No estaría Ahora soy yo que vive feliz por mi un hogar cuando te perdí Después, después yo te olvidé y te perdoné y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Pero tú me abandonaste, pero tú me abandonaste Porque entonces te casaste con una vieja que es muy rica Y lloré, lloré, lloré noche tras noche, caray noche tras noche, caray noche tras noche Ahora soy yo que vive feliz por mi un hogar cuando te perdí Después, después yo te olvidé y te perdoné y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti ¡Bravo! ¡Qué barbaridad! ¡Falta! ¿Cuál? ¿Cuál quieres? México lindo y caldo Si vuelvo lejos de ti Que digan que estoy ¿Cómo dice? ¡Dó! ¡Vivo tono! ¡Vivo tono! ¡Dó! ¡Vivo tono! ¡Ahá! ¡Ale! ¡Vivo tono! Y que me traigan aquí ¡Qué digan que estoy dormido! ¡Y que me traigan aquí! ¡Dice! México digno y querido Si muero lejos De ti ¡Eso es todo, Miriam! Miriam en casa, en el ritmo de Bohemia, paz en la voz Y viva México, señores Nada más porque están cantando así de bonito Tengo que pedirles que pasemos acá Porque vamos a comer ¿Qué vamos a comer? Yo canto y bailo y me da hambre Muy mexicanos, pues unos antojitos Mira, ya viene Manjar Coyoacán Con la mejor chef directito de Guadalajara La chef de Guadalajara La familia de México Guadalajara 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 Qué rico Che, pero si son empanadas No leo que el mexicano nació donde se le dio su gana Dice la chabela Chef Lore Acuérdense que la chef habla muy querido ¿Cuál es la mía? Mi Lore, pégase el micrófono, mi A ver, ahí me escucho ¿Cuál es la mía? ¿Está? Perdón, hola ¿Cómo están? Buenas noches Bienvenidos Qué bueno que están aquí Gracias Chef Lore, qué delicia nos trajiste esta noche Estas son unas empanadas de carne Con una salsa morita suki Y la tuya es vegetariana Qué rico De champiñones con pimiento Champiñón Exacto Qué rico De hecho es portobelo Lo que tiene Qué rico Estas delicias y más las encuentran en Manjar ¿Dónde estamos Manjar, Coyoacán? Estamos en Avenida México 215, Colonia del Carmen, Coyoacán Frente a los viveros de Coyoacán, Rosy Oigan, ustedes el público ¿Ya fueron a probar a Manjar, Coyoacán? Ya Qué bueno Y bueno, para aquellos despistados Que aún no van Dense la oportunidad Porque hay desayunos, comidas Cuéntanos Exacto, Rosy Tenemos comidas Tenemos comidas y tenemos desayunos Para el que se despierta tarde Y quiere desayunar De manjar Los consentimos a cualquier hora del día Cuando están cruditos Digamos que es manjar de bajón Claro Así que vamos a disfrutar De estas delicias Y si tengo una fiesta ¿Puedo pedir esto para mi catering? Por supuesto, Rosy Claro que sí Tenemos servicio de catering Para cenas Para algún evento Cualquier cosa que ustedes quieran Pedida de mano Pedida de mano Cumpleaños Divorcio Divorcio Refrendo de matrimonio Y arrepentimiento Quiero festejar Claro Gracias, Lore Nos vemos ahí Un abrazo para la chef Gracias, Lore Frente a los viveros Delicioso Nos vemos ahí, Lore Como siempre Gracias Muchas gracias Ahora sí ya me voy a comprar Lore, Lore ¿Te gustaron, Miriam? Me encantaron Y no es cebollazo La chef más bella de México No es cebollazo Lore, Lore Lore, Lore Lore Lore, Lore ¿No traes más? Ahorita están deliciosas Los voy a invitar a tu marido A ti A desayunar a mancar Ah, qué delicio Solo por eso Oye, pero pues Nada más a ellos Por favor, a todos Están invitados ¿Qué te hicimos mal a cara? No, al revés Oigan, por cierto Algo que nos dijo La chef Es que es pet friendly O sea, pueden llevar A sus novios No, no, no Oye No, en serio Voy en serio Esperen Es pet friendly Y además Si están a dieta Si tienen problemas De diabetes Y ahí les atienden Y si son veganos Pueden ir Y comer delicioso Ahí en manjar Qué rico Si tienen problemas En los dientes ¿O qué dijo? Te juro Te juro Mejor siéntense Siéntense, por favor Mejor que no Mire, si tiene usted Problema de los dientes No importa Se lo hacemos papilla Pero de que usted Va a disfrutar de un mancar Gracias, mi mire Gracias, mi mire ¿Verdad? Tú sabes que una vez A Chamín Correa Hicimos una gira Estábamos por Tabasco Y se le cayó La dentadura Sí Entonces Ya estoy quemando A todo el mundo Pero eso que dijiste De la papilla Es cierto Porque nos estuvimos ahí Tengo mucha hambre Le decía ¿Qué decimos, mi hijito? Pues vamos a comer A una lonchería Que vivimos ahí en Tabasco Nos metimos a la lonchería Pues qué quieres Una torta Los hermanos Todo el mundo Y él Pues a mí Póngale pollo Leche Póngale huevo Perejil Eso Y le cuémenlo Y así se lo comió Se lo comió Mire, maestro Maestro Yo digo Que en el ritmo de la bohemia Hagan una sección Así como de ¿Verdad? Una sección Como de anécdotas O sea, sí Quiero decirle al público Que antes que el maestro Estaba contando Este que es Satanás Me estaba diciendo Órale Dile Mírate tú Ey, cabrón Mira con mis poderes Qué miedo No me dijo este Dile quién ¿Quién? ¿Quién? Y yo le dije No, porque es mi maestro Carlos Cuevas ¿Yo qué hice ahora? Que dijera yo ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién le pre... Eso No, ¿a quién? Ándale, eso Esa pregadora Eso Yo le estaba contando A mi amiga Y luego dicen Vean quién me echa a perder Veanlo Ahí está Oye, no Es que si va a decir uno El pecado Pues tiene que decir El pecador Exacto Yo también digo lo mismo Órale a Ricardo Pues sí Les puedo contar también Eso Mejor que Miriam nos cante Cuéntanos Miriam, por favor Ay, no Yo también les voy a contar Eso Órale, órale Cuéntanos un chisme Yo también les voy a contar Este ¿Qué les cuento? Algo que nadie sepa Cuéntanos una canción mejor Mejor les canto Porque ya con el Este Mezcalito Me da miedo Ya se le está acabando Ya se le está acabando Que se me suelte la boca El esposo la va a tener que cuidar Ahorita saliendo ¿Ya se fue? Monta También sírvanle a él, por favor Unos cuantos También está chupando Y al público Yo le invito a otra ronda al público ¡Ay! Ya bailó esto Salud Ahorita me pasa la factura Se descontroló Doctor, ayúdanos Doctor Ferrer Auxilio Gracias por venir Gracias Y te comprometemos Me la estoy pasando Yo te quiero mucho Miriam Yo los quiero mucho También Oye, pero te vamos a comprometer A que vuelvas en la tercera temporada En la tercera temporada Claro Ella no puede Claro que sí En la tercera temporada También va a estar Miriam aquí Y en la cuarta también Eso Y en la quinta también Es más Yo digo Yo diría No sé ustedes ¿Ya te quieres quedar en la conducción? Ya me quiero quedar aquí Es que está muy divertido Miriam con nosotros ¿Sí o no? Está muy divertido ¿Qué dice el público? Sí Y eso que estamos chupando tranquilos Menos mal Menos mal O sea, cantando tranquilo Mira, no digas cosas que aquí pueden ser usadas en tu contra Ya sé Yo sé lo que les digo Todo está ahí en YouTube Oye, aparte el calor que está haciendo aquí Ya me dio calor, maestro Y ya prendí el aire acondicionado ¿Ya? ¿Está haciendo calor? Sí, está haciendo calor Yo por eso traje esto Eso Por si me daba calor Échanos airecito Sí Venga Venga Para realizar Mi sueño ¿Qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo Realizaré Tu tan lejano amor Lo único que sé Es que ya no sé quién soy De dónde vengo y voy Desde que te vi Mi identidad perdí En mi cabeza estás Solo tú y nadie más Y me duele al pensar Que nunca me oserás De mi enamorate Mira que El día que te vi En amor es tío Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Que eso quiera Dios ¿Cómo dice? El día que de mí Te enamores Tú Voy a ver por fin De una vez La luz Y me desharé De esta soledad De la esclavitud Y ese viaje ¿Cómo dice? Tú de mí Amor Me enamores Tú Veré Por fin De una vez La luz Desde que te vi Mi identidad perdí En mi cabeza En mi cabeza estás Solo Tú y nadie más Y me duele al pensar Que nunca me oserás De mi enamorate Mira que El día que de mí En amor es tío Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Eso quiera Dios ¿Cómo dice? El día que de mí Te enamores Voy a ver por ti De una vez La luz Y me desharé Y me desharé De esta soledad De la esclavitud De este viaje Tú de mí Amor Te enamores Tú Veré Por fin De una vez La luz De mi amor Te enamoraste Seré Por fin Te enamoraste Que bárbara Miria 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 Me siento Y el pelómetro Está todo lo que da Que bárbara Ahora sí Que barbaridad Me declaro fan Pásenme por favor Mi playera Que dice Te amo Miri Por favor La mía de Rosy La mía de Rosy Oye es que con este Mezcal Canta uno Se suelta la voz Y todo maestro Pues suelta la lengua Pues suelta el cuerpo Oye que padrísimo Escuchar esta canción Me encantó Es la primera vez Que la cantamos Me encantó En nueve años De programa Amén Chúpenle pichones Todos Oye por cierto Miriam estaba cantando Entonces todos estaban Pasmados Y muy inteligentemente La producción Llegó con la botella A ver quién quería Nadie peló Porque todos estaban Con Miriam Y yo vi ahí Al del Mezcal Haciéndole así Que quién quería Y pues todos estaban cantando Nadie vio papá Que le ofreciste mezcal ¿Dónde está el padrino Del Mezcal? Ahí está la botella Levanten la mano Levanten la mano Nada más Así como en el rancho Ahí está el padrino De Mezcal A ver quién quiere Refil Eso Que me lo anote ¿Cómo anda Mi señora bonita? Andan muy embustios La señora también Acá por favor Mi señora bonita ¿Cómo anda? Delia ¿Quiere una recarga? ¿Recarga? A ver una recarga Ya parece como las del Oxxo Va a querer una recarga También Qué barbaridad Ya me hicieron entrar en calor Ya no me sirvan Por favor Tú sígueles Tú sígueles Tú sígueles No, no, mi Mary Mira en una bohemia Siempre pasa esto El saldo de su amigo Se ha agotado ¿En una bohemia real? ¿Así se van todos o nada más yo? No, todos Todos Como cucaracha fumigada Todos Ha habido gente Que se ha ido arrastrando Pero cortamos el programa Antes Te acuerdas nomás Digo, Boca tuviera este estudio Nombres Sí, nombres Pues una vez maestro Digan nombres Ahí te va, mira ¿Te acuerdas de una mujer? No, no, no O de no Cuéntanos maestro Un cuate que tocaba la guitarra muy bonito No, no ¿Era región? ¿El de la papilla? Ese El de la papilla Otro No maestro Mejor vamos a cantar Por eso ahí va Oye Cálmate ¿Qué tal están las coyotas de mi tierra? A ver cuál es Gabriel Ahí va Mirá que ya sé cuál es No importa A mi vida Cansada Y marchita Llegaste Una vez Y plasmas de tu amor Y tristeza Por algo mejor ¿Se la sabe el público? Es por eso Que quiero decirte Que tú eres mi todo Es por eso Que quiero que sepas Que sin ti me muero Ahora y siempre Ahora y siempre Dentro muy adentro Que serás en mi vida De mi corazón De mi corazón Ahora y siempre Ahora y siempre Serás en mi vida Dentro muy adentro Dentro muy adentro De mi corazón De mi corazón Oiga Oiga No está aquí Se fue Pero su espíritu Su esencia Se quedó entre nosotros Y le mandamos un abrazo Un beso Hasta el cielo Un aplauso Hasta el cielo A nuestra querida Malú Y su legado Y su legado sigue aquí Con nosotros Gracias Malú Gracias Y este regalo hermoso Y estas flores Son para una reina Así que son para ti Claro que son para ti Gracias Con mucho cariño Con mucho cariño De nosotros De la producción No creas que nomás Te vamos a emborrachar No hombre Te traemos tus flores Tu cariño Pues ya me emborracharon Y aparte me voy a ir con flores Eso Vamos a cantar Con mucho Voy a poner a la fin A cantar El público la pidió Y solo a ti la canta Mi lado no ballero Dice Cada vez que pienso en ti Nace un mundo dulce y nuevo Porque brilla en tu mirar Una nueva luz del cielo Que me hace comprender La nostalgia tibia de tu amor Es fuego que al arder Une a los dos Bajo un cielo tan azul Vuelas a cualquier mañana Pájaro multicolor Trae un amor Que me hace comprender La nostalgia tibia de tu amor Es fuego que al arder Es fuego que al arder Une a los dos Un milagro brilla en tu mirar Trayendo luz a mi vivir Siento entonces que van a estallar El sol El sol El mundo entero Y nuestro amor La 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 Un milagro brilla en tu mirar Trayendo luz a mi vivir Siento entonces que van a estallar El sol El sol El mundo entero Y nuestro amor La última vez La 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 Por qué no dejamos a Miri A mi a Rosy A ver si que se hagan aquí algo Órale Miri Creo que ya la tiene preparada Aparte del mezcal Que nos echamos Era lo que iba a decir Más mezcal Y de las empanadas Y que más Hombre esto ha sido un descontrol Esto se va a descontrolar Vámonos Triste recuerdo Que se descontrole Que se descontrole Échale mi Rosy Triste recuerdo muchachos Triste recuerdo maestro Y ahora si como dicen En mi pueblo Chin chin el que no cante Si o no mi Miri Si Y que esto que el otro Salud Salud Y que le faltó al muerto Salud Eso Vámonos Venga ya Esaú Y que se escuche un brindito Ándale mi Miri Como dice Rosy El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento Lo constante Mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto De irte a buscar Dime que cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Cántele Échale mi Rosy Y dice el público Si vieras Yo como te recuerdo Y en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelva Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Y espero que tú Y tú, y tú, y tú, y tú Me acuerdes de mí Como me acuerdo de ti ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Qué bárbaras! ¡Qué bárbaras! ¡Y eso que no la habías ensayado! ¡Qué bárbaras! ¡Triunfamos, triunfamos, triunfamos! ¡No se nos cayó el evento! ¡No, no se nos cayó la chamba, mi Miri! ¡El público aplaudió! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, antes de continuar Queremos dar este reconocimiento Con todo cariño, con todo amor Gracias, maestro A una gran, gran, gran cantante Amiga de nosotros, de siempre Y que se merece el aplauso Sincero y bonito ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso, por favor! ¡Fuerte la cariño, por favor! ¡Fuerte! Gracias, bella Y de parte de todos nosotros De la producción Del elenco de los Piratas del Bolero Te queremos agradecer tu presencia Muchísimas gracias Al contrario, maestro Muchas gracias Gracias, gracias a ustedes La verdad es que es un honor Estar al ritmo de la bohemia Con excelentes voces Muchas gracias Muchas gracias, bella Gracias, mi Miri Esta es tu casa ¡Venga! ¡Arriba! 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 ¡Venga! 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 ¡Esa se la sabe todo el mundo! El que no cante, como dice Rosy ¡Chichí! Cuando quieras tú ¡Lala! 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 Y venir y te vas Y bailar sin ti Yo seré un lugar ¡Como dice! Que te llevan Y disfrutarás De una noche que Nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Que sí, que no, ajá, ok Vamos a NOA, 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 vamos a bailar Contestan, decestan Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre Bailarás toda la noche, ahí Este es un lugar de ambiente Donde todo es imprenente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche, ahí Y a nombre de Ricardo Caballero De Rociarango, la bellísima Rociarango De Roca Cuevas De los piratas, del bolero De Ergo Film Despedimos a una gran, gran artista Amiga, hermana de nosotros Del Benicito Monterrey, Miriam Monterrey Gracias Reiner Monterrey Y hermano Ergo Carlos Cuevas Alegría Ya nos vamos a ir así Al ritmo de bohemia ¿Quieres bailar esta noche? Que sí, que no Vamos al NOA, 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 NOA de Bohemia. Un programa hecho con el corazón. Aquí está la reina. ¡Gracias! No le digan, acuérdense de compartir al ritmo de Bohemia por YouTube para todo el mundo. Cada noche es un buen momento, maestro. Claro que sí. Muchas gracias. ¡Claro! Hay que complacer al público, maestro. El público quiere otra. No siempre se tiene una reina en casa. Exactamente. El público es el que manda. A fuerza. Él me mintió, maestro, para terminar. La mera reina. Pero oye, ¿me ayudan a cantarla, no? Sí, claro. Porque ya estoy borracha y cuando ya estoy borracha batallo. Porque ya estoy borracha. Ya estoy borracha y cuando estoy borracha ya batallo. ¡Híjole! Esto nunca se había hecho, ¿eh? Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca, nunca. ¡Otra! ¡Otra! ¡Salud! Último traguito, pues, ¿ya qué? Sí, miren. ¡Salud! Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió, no me amaba, nunca me amó. Él dejó que lo adorara. Él me mintió, él me mintió. Era un juego, era un juego y nada más. Era solo un juego cruel de su vanidad. Él me mintió. Con el corazón destrozado y el rostro mojado, soy tan desdichada, quisiera morirme. Él me mintió, no me amaba, nunca me amó. Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió, él me mintió, no me amaba, nunca me amó. Él dejó que lo adorara. Él me mintió, él me mintió. Era un juego y nada más. Era solo un juego cruel de su vanidad. Él me mintió, ¿cómo dice? De todo el amor que juraba, jamás hubo nada. Yo fui simplemente otra más que lo amaba. ¿Cómo dice? Mentiras, todo era mentira. Los besos, las rosas. Las malas caricias que de entrevecía. Señor, tú que estás en los cielos, tú que eres tan bueno, que no se deshuella en mi piel, te sucede. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ese es el ritmo de Bolivia! ¡Miria me encanta! ¡Qué barbaridad! ¡Qué programa! ¡Miria me encanta! ¡Miria! ¡Miria me encanta! ¡Miria! ¡Buenas noches! ¡Gracias, buenas noches! ¡Qué barbaridad! ¡Un fuerte aplauso! ¡Nos vemos el jueves próximo, la reina Miria! ¡Qué voz, qué artista, qué noche! ¡Gracias, Miriam, gracias! ¡Sí! ¡La foto para Ricardo Borobo! ¡Gracias! 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 ¡Muchos aplausos para tan gran, ambitiousa mujer! ¡Dios los bendiga! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!